Explosivas imágenes después de la expulsión de Ashraf de Supervivientes, donde, cuidado, se denuncia a Tongo por parte de la organización. Vamos a comentar las imágenes, las palabras que le dijo Carlos Sobera a Ashraf tras ser expulsado, se ha quedado a las puertas de la final, pero ojo, tenemos otra cosa. Es que en este vídeo vamos a recuperar unas palabras de Alba Carrillo del día de ayer, antes de la final, donde acusaba a Telecinco de dar la victoria a Dara en el reality donde participó con ella, en GH. Cuidadito, que se viene un vídeo bastante potente y me gustaría conocer vuestra opinión. La principal pregunta, lógicamente, es si pensáis que hay Tongo. Es más, si después de ver este vídeo al completo pensáis que hay Tongo. Si os gusta y no me conocíais, suscribiros para no perderos nada de realities. Prensa del corazón, últimas horas, este es vuestro canal totalmente gratuito. Suscríbete, no te vas a arrepentir. Gracias por el apoyo diario y comenta libertad. Vamos a empezar, si os parece bien, con una cosita que habría sucedido. Yo he subido un vídeo, que es este de aquí, donde Carlos Sobera, con Sandra Barnera en Así es la vida, decía, hoy Ashraf, si consigue pasarla a la final y vencer a Bosco, es el ganador, porque a mí Ashraf me gusta mucho, es del mejor superviviente. Claro, todo el mundo ha entendido que ha filtrado el ganador o que ha filtrado el que él pensaba o le llegaba que iba a ser el ganador. Porque recordad que mucha gente no ha podido votar. De ahí, el Tongo, que se denuncia en redes sociales. De hecho, hay un comentario en este vídeo que quiero resaltar, y ahora vais a ver las imágenes bomba, que es que vais a alucinar. Este comentario de un seguidor del canal que dice, ves como todo estaba amañado, que Carlos Sobera lo sabía todo, pero él, para librarse de los abucheos, pues es así, a ver que prefería que ganase Ashraf, pero eso no se lo quería ni él, es un falso, ya sabía todo lo que iba a pasar. Este usuario, este suscriptor del canal, desde aquí te mando un saludo, dice que las palabras de Carlos Sobera, en la de con Sandra Barnera, era toda una estrategia, porque él ya sabe el ganador. Ojo, vamos a ver qué dice Alba Carrillo, antes de pasar, que es que vais a alucinar, con las palabras de Carlos Sobera Ashraf, pero es que Alba Carrillo habría dicho esto antes de la final. Una anécdota que me pasó en mi final de gran hermano con Adara. Todavía no se habían cerrado los teléfonos. Y se acercó Paco Fernández, uno de los directivos de la cadena, y me dijo, Alba, que es que también hay que ver los directivos que ponen, me cago en la leche, ¿sabes? Que es que les voy a tener que dar un cuadernillo bruño, besos de verano. Pero bueno, claro, en fin. Alba, bueno, bueno, has estado ahí, ahí con Adara, al final te ha ganado, pero ahí, ahí. Y le dije, Paco, se supone que aún no han cerrado los teléfonos. Esto es media sed. ¿Y qué hice? Me lo tragué, porque a mí me encanta que hubiera ganado a Adara, oye, mira, fenomenal. Me lo tragué y puse buena cara, como que no sabía ya que había perdido. Lo tenéis todo estudiado, no engañéis más, haced las cosas bien, no engañéis a la audiencia. Si queréis, como consejo, como consejo, que yo no soy nadie, si queréis mejorar lo que tenéis que hacer es dejar de engañar. Claro, esto es la declaración de Alba Carrillo, que mucha gente dirá que está resentida con la cadena por su despido, pero aquí estaría diciendo, como habéis escuchado, que un directivo le habría dicho, has estado cerca de ganar a Adara, pero al final ha ganado a Adara cuando todavía no se había cerrado los votos. Por lo cual, mucha gente puede decir, Alba está diciendo esto por resentimiento, pero otros van a decir, Alba ha desvelado el tongo de Mediaset respecto a los realities. ¿Qué pensáis? Vamos ahora, ojito, con lo que le habría dicho Carlos Sobera a Asdaf cuando ha sido expulsado. Yo de verdad, si esto está preparado, no se puede tener más cara. Mira que a mí Carlos Sobera me cae bien, pero si esto está preparado, por favor. Bueno, lo primero que te quiero decir, Asdaf, yo he estado contigo desde el principio del programa, te he seguido cada semana. Quiero que sepas que te has ganado mi respeto día tras día y semana tras semana de una forma soberbia. Aquí para empezar, preguntaros, ¿veis normal que un presentador diga que ha estado día tras días siguiendo un concursante, como dando a entender que era su favorito? De verdad que Carlos Sobera me cae bien, ¿eh? Pero hombre, esto es incomprensible las declaraciones que ha habido últimamente por parte de Carlos Sobera posicionándose del lado de Asdaf. Es que al final, este usuario del canal va a tener razón y Carlos Sobera lo sabía todo y hace este pronunciamiento para evitar el tema tongo porque sabe que en redes estaba ardiendo la palabra tongo, el tema de que iba a ganar Adar y todo estaba preparado porque es muy raro. A las horas que estoy haciendo este vídeo todavía no sé el ganador. Tendré que echar un ojo al canal para ver si finalmente es Adara, pero desde luego es súper sospechoso. Me has parecido un superviviente nato que lo ha hecho siempre muy bien, que ha sido muy generoso en muchos momentos. Decía antes de empezar este instante de salvación y no salvación que los cuatro erais justos merecedores del premio final, pero es que en tu caso lo has hecho todo tan bien, tan absolutamente bien, que sin duda te merecías el premio absoluto de esta edición del 2023. Es que estas palabras, de corazón os lo digo, no tienen sentido alguno. Tú no puedes como presentador decir delante de los demás que los demás han hecho una mierda de concurso comparado con Asdaf, que Asdaf se merecía los 200.000 euros el premio del programa y que ha sido muchísimo mejor superviviente que los demás cuando ha sido expulsado. Y cuando tenemos las redes sociales llenas de capturas y los foros llenas de experiencias donde te comentan que no han podido votar en la página, que se les quedaba colgada la aplicación y que no les han dejado votar. Es que es todo rarísimo las cosas como son. Ahora vamos a ir a Plató a escuchar las palabras de Isapi. Todavía más pena que a mí despedirles. Muchísimo, no te puedes ni imaginar. Estaban aquí de los nervios, estaba con el corazón encogido y suscribo tus palabras, las suscribimos todo el equipo que os hemos visto sobrevivir durante todos estos meses. El rey del fuego. ¡Que lo salen! A mí esto me da muy mala espina porque además tenéis un vídeo en el canal de como Laura Madrueño señalaba la caja donde estaba la ventaja a Artur. ¿Por qué? Porque la ventaja de Artur iba para Bosco, pero el lastre iba para Dara. Es todo rarísimo. Vamos a ir, como os digo ahora, a Plató, porque en Plató va a hablar Isapi y me gustaría que vieseis lo que va a decir, por supuesto. He dicho estar aquí para animarme. Sí, bueno, a ver. Yo como defensora intento hacerlo lo mejor posible, pero también yo pienso que dentro de lo que cabe me lo ha puesto también muy fácil. Estoy muy orgullosa de su concurso. Como he dicho antes, estoy aquí para abrazarle y para dar todo el ánimo porque quedarse a las puertas de la final evidentemente, pues, es un shock, la verdad, después de todo lo que ha pasado. Pero te puedo decir una cosa y es que estoy súper orgullosa porque... Vamos a ver ahora de que está súper orgullosa la que veis en pantalla es la tía de Bosco, pero una cosa, es que si os fijaseis en las caras, es que los voy a poner en la cara de Manuel Cortés, de satisfacción porque Artur haya sido expulsado, es que es tremendo todo como se ha maquinado. Es que es normal que la gente esté gritando tongo, porque han pasado cosas rarísimas, como la del collar de líder en la última prueba de la isla donde la propia página de Mediaset se decía que era el pas a la final. Unas cosas rarísimas. Cuando él salga, él entró sin nada, sin ningún apoyo y sale de aquí con muchísima gente que le apoya. Y que le quiera. Y que le quiera. Y que le quiera. Y que le quiera. Contenta con esa parte. Y eso, evidentemente, se le ha ganado apoyo. Sí. No sé si os estáis fijando que Manuel Cortés ni la está mirando ni está aplaudiendo y esto que ha dicho ahora es una puya directa, directísima a Manuel Cortés cuando dice que ha entrado con menos apoyo de los que ha salido como diciendo, oye, que vosotros, la sensación que habéis dejado en el público no ha sido la más adecuada. Es que mirad la escena. Manuel Cortés ni la mira, ni aplaude, ni absolutamente nada. Bueno, tía Isa, tú empezabas diciéndome que te estabas emocionando a medida que iba pasando la final pero ahora ya que sabes que se va a quedar, no puedes ni hablar, ¿o qué? No me digas que te me has quedado sin voz. Nos queda un programa de ocho horas por delante, ¿eh? No, no, pero es que no lo puedo hablar. Estás, estás. Y estoy como vos con, me gustaría ir dando saltos por el hotel por todo el plato. Es natural y es... Lo siento muchísimo para Ra porque ha sido un magnífico concursante. Ha sido por los años. Es brutal y se ha efectivamente hecho un papelón estupendo. Muchas gracias. Y de verdad, ha sido una defensora porque además ha tenido muchísimos conflictos en plato y... Mirad la cara de Manuel Cortés mientras la defensora de Bosco, que está siendo muy elegante, todo hay que decirlo, está diciendo los conflictos de Isa y que ha sido un gran superviviente. Voy a acabar el vídeo con la cara que estáis viendo en pantalla de Manuel Cortés. Tremendo este reality. Dejadme en los comentarios, ¿os parece Tongo? ¿No? ¿Qué opináis? Os mando un beso enorme y un saludito.